Un Año Atroz por Jesús Vallejo Mejía Tal es el calificativo que merece el primer año de gobierno del actual gobernante colombiano que se cumplirá el próximo 7 de agosto. Parafraseando a Chespier, cabe afirmar que ha sido una época de mucho ruido y pocas nueces. Al fin y al cabo, como acaba de decirlo Alejandro Gaviria, el que hoy nos desgobierna se esmera más en la palabra que en la acción. Se siente a sus anchas, pero orando, escuchándose a sí mismo, dando rienda suelta a su verborrea. Pero falla cuando de obrar se trata. Lo único que hace bien es el mal que se propone. Sin ánimo de ofender, siempre me ha dejado la impresión de un logro garrudo parado en una estaca. No creo que pase a la historia como uno de los grandes oradores colombianos. Muchos de quienes lo escuchan lo asocian con Cantimplas, el admirado cómico mexicano que juntaba al azar palabras grandilocuentes para pronunciar discursos, horros de sentido. No obstante, su presencia en la casa de Nariño no ha sido del todo estéril. Por el contrario, ha causado estragos por doquier. Como reza un dicho popular, es como si se hubiera soltado un mico en un pesebre. Observan algunos en efectos que su idea del cambio parte de la base de la demolición de lo existente. A su juicio, hay que revolcarlo todo para después reordenarlo según sus delirios. Así lo cree Alejandro Gaviria, según consta en las revistas que hace poco le hizo Vicky Dávila para la revista Semana. Su pasado delictivo explica la poca sintonía que demuestra respecto al imperio de la ley. Se enfureció con Vicky Dávila cuando ésta le dijo de frente que era un ampón. Se defendió gritando que era un joven que se había rebelado contra un régimen tiránico, lo cual a sus ojos justificaba las horribles atrocidades que se incurrió la secta a la que pertenecía el siniestro M-19. A propósito de la designación de Mancuso como gestor de paz, el canciller Leiva afirmó en estos días que para llegar a la paz total hay que partir de la verdad total. El asunto se presta a discusión, pese a su aparente obviada, pero llevarlo a cabo implicaría como punto de partida la verdad total acerca de las actuaciones del actual presidente como integrante del M-19, sobre las cuales se ha tenido un velo engañoso. Sería bueno, por ejemplo, que saliera a la luz pública lo atinente a la ejecución de José Raquel Mercado, el dirigente sindical cuyo asesinato por el M-19 conmovió al país hace años. El pastor Miguel Arrasola ha acusado a quien hoy nos desgobierna de torturar y dar muerte a Mercado. Usted torturó y asesinó. El pastor Arrasola se va contra Petro. Aunque el acusado lo desmintió vía Twitter, se dice que hay testigos áticos que avalan lo afirmado por el pastor. No sobraría que lo que resta de la diligencia de esa secta aportara a la verdad total, los pormenores de tan abominable crimen. Es cierto, sí o no, que quien hoy nos desgobierna actuaba como carcelero de Mercado, no obstante su cortada, en todo caso, nos inmutó con ese crimen aterrador. Es deplorable lo que está sucediendo con su hijo, pero es claro que no le ha dado el mejor de los ejemplos. El conocido y repugnante episodio de la bolsa en que guardaba dinero de muy dudosa procedencia prefigura lo que después ha ocurrido con los recaudos de su campaña presidencial. Hay algo demasiado oscuro a su alrededor. No cabe duda, nuestra pata padece hoy una pesadilla porque ha quedado en muy malas manos. Hay que rogarle a la Provivencia que nos ampare. Nunca antes habíamos sufrido una coyuntura igual.